Si tiene un bebé entre los 15 y 20 días de nacido, es posible que note que el bebé quiere mamar de manera continua, es decir, no quiere soltar el pecho o comer cada 30 minutos, llora desesperado si no tiene el pecho en la boca y devuelve leche en cantidades considerables, pero vuelve a pedir el pecho inmediatamente, es muy probable que te sientas angustiada y preocupada por el comportamiento del bebé y es muy probable que estés pensando que el bebé se está quedando con hambre, que ya no quiere tomar más del pecho, pero en este punto hay que tener presente que si el bebé ya ha recuperado el peso del nacimiento, lo más probable es que el bebé esté en una segunda crisis de lactancia, pero por el contrario, si el bebé no ha recuperado el peso del nacimiento, debe consultar con el profesional sanitario, lo que está sucediendo es que el bebé crece rápidamente y quiere tomar mucha leche, por esta razón la única manera de aumentar la producción de leche es mamar mucho, es posible que sientas que el pecho está blando y eso es normal, el bebé está mamando con mucha intensidad y recuerden que la leche no se acumula, estas crisis pueden ocurrir alrededor de los 15 días, no tiene que ser exactamente los 15 días, puede ser unos días antes entre los 12 y 14 días o unos días después sobre los 21 días, esta crisis puede durar alrededor de 3 a 4 días hasta que esa producción de leche haya aumentado, recuerde que si el bebé está ganando peso, esta es una etapa normal, pronto va a pasar, muchas gracias por ver el vídeo hasta acá, recuerden suscribirse al canal y darle clic en la manito arriba si les ha gustado el vídeo.